¡Suscríbete al canal! Algo no me cuadraba, pero tenía que investigar sobre un tal Juan Orol, un flamante mujeriego, un artista de mala fama, que ser humorada estaba a punto de reaparecer. Un hombre de dudoso perfil, amigo suyo, me había citado en una cantina de barrio y me dijo, ahí estaremos. A esas alturas no podía saber en lo que me metía. Primera cosa sería, para un naif francés que soy, ¿quién es Juan Orol? Bueno, Juan Orol es sin duda el director que mejor personifica lo que fue el cine mexicano, en el sentido de que se resumen un poco todas las características. El cine un poco improvisado, pobretón, malhechote, un poco chavacano, por moment, cursis, amando poder. Es de una manera muy injusta a mi entender considerado el peor director de la historia del cine mexicano. Entonces, ¿la peli sí es hecha la que hiciste en la idea de rescatar a este hombre por la historia? Bueno, yo me atrevería a decir que no solamente quiso, sino que es con alevosía y ventaja. Por supuesto que es toda la intención, ¿no? Rendirle un homenaje a partir de su narrativa y, por supuesto, de su estética. Muchas veces se dijo la película, es el retrato del Ed Wood mexicano. Ciertamente, los dos eran considerados los peores directores de su cinematografía en su momento. Y ciertamente, pues sí, la pasión los empujaba. La pasión por el cine, o su idea del cine, era lo que los empujaba. Pero la enorme diferencia es que Ed Wood me parece que filmó ocho o nueve películas en un periodo de cinco años. Pero Juan Orol filmó 57 películas en un periodo de 60 años. Pues claramente había un público que las consumía, que las veía, que las disfrutaba y que eso fue lo que catapultó a Orol a la figura de ícono. Sí, tuvo un impacto. Tuvo un impacto importante y, bueno, por eso era considerado el maestro Orol. Sentí esto en la película también. No solamente una locura artística, una locura en sus temas, en sus obsesiones, entre el hombre y el productor. Porque tuvo mucho éxito al inicio de su carrera. Entonces, seguramente, pues él se sentía el productor como, yo qué sé, como Selznick, ¿no? O sea, ¿sabes? Porque además, en esa época, el cine mexicano que funcionaba, por ejemplo, en el extranjero, en festivales, pues era el cine de Lidio Fernández, ¿no? El cine de Pedro Infante, Jorge Negrete, el cine de las haciendas. Y creo que un gran mérito de Orol es traer el cine del campo, de las haciendas, de estos paisajes de Gabriel Figueroa, preciosistas, maravillosos. Pero que lo que hace Orol es traer el cine a un ambiente urbano y, por lo tanto, a un mercado mucho más popular, mucho más extenso. Ya era un país, para esa época, bastante urbanizado y en vías de volverse lo que es un poco hoy, ¿no? Mira, ya, 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 Jean-Christophe, ya, cuando un director es capaz de decir, voy a filmar una película que lleve por título Charros contra Gangsters, merece un espacio aparte dentro de la cinematografía de cualquier país. Quiero vengarme por el hombre que mataste en la cantina. Este cabaret no es lo bastante grande para nosotros dos, Char. Pues alguien tendrá que irse. Pero con los pies por delante. ¡Órale, muchachos! ¡Órale, muchachos! ¡Charros! ¡Me has dado! ¡Me estoy muriendo! Bueno, una pregunta más viciosa ahora. ¿Tenía talento o no? Definitivamente yo creo que sí, por supuesto. Tenía talento, tenía carisma, tenía idea, tenía... no importa qué para hacer los proyectos y concretarlos, produciéndolos editándolos, fotografiándolos poniendo las coreografías, musicalizándolos o sea, siendo ese hombre orquesta, para ellos se requiere por supuesto un talento ¿Y este análisis la tenías antes de caracterizarle? No, no yo tenía referencias de Juan Orol desde muy pequeño, la referencia que yo tenía era a mi padre diciendo es que este es el cine más malo que se ha hecho en México y por eso tiene un mérito y así lo veía yo Bueno, para seguir en esta idea de, sí, ser, realmente ser el Juan Orol ¿Tú cómo haces para filmar otra vez esto sin haciendo mal cine, digamos? Muchas veces me dijeron que si era más bien un documental, que me fuera más por ahí una biografía un poco más formal del personaje y a mí eso me parecía de entrada me parecía un desacierto porque bueno Orol siempre fue una persona que se preocupó por crear un mito alrededor de su persona Era un gran cuentista Era un gran cuentista Exactamente entonces digamos en ese sentido no eran verificables o sea, él decía que había sido torero que había sido boxeador que había sido corredor de coche digamos o sea, no había manera de comprobarlo Yo siento que eso es lo que lo hace a un personaje entrañable que a pesar de sus 50 y tantas malas películas la mejor historia es la de él Es la de él mismo Es la de él mismo Exacto No sé por qué pero puedo oler que van a trabajar otra vez Juan Cruz Sí Ahí andamos en eso De hecho el contrato de Orol estipulaba que solamente y con la única condición de que hubiera más proyectos en el futuro Bueno pues un enorme mail para esta cara Gracias, Jean Cristóbal Caballero para usted hizo gente y es cosa Caballero Señorita Dama Señora ¿Y esto para qué es? A todo aquel que me devuelva el pañuelo seco le reembolsaré el dinero de la entrada ¿Qué coño? ¿Pero que no era de risa la película? ¿De risa? No señora Madre querida es una película que conmoverá a todas las madres que ven desechas sus ilusiones por culpa de un mal hijo